Les agradecemos su participación en este taller técnico de configuración de equipos de rayos X organizado por el capítulo de ingeniería electrónica y el comité especializado de ingeniería biomédica y la empresa Sievert, representantes en el Perú de la prestigiosa marca Barco. A continuación, le voy a ceder la palabra al ingeniero Francisco Madrid, presidente del capítulo de ingeniería electrónica. Muy buenas noches a todos los presentes. Ingeniero Inmercueva, queremos darle la cordial bienvenida a todos ustedes por su participación en este interesante tema que es el taller presencial de la configuración de equipos de rayos X. Bueno, en principio, los equipos biomédicos o los equipos que de alguna forma permiten poder tener una expectativa de salvar vidas, nos visualiza sobre lo que es la tecnología el día de hoy y nos pone en una vanguardia importante dentro de la electrónica, las comunicaciones, la automatización. En ese sentido, pues, el capítulo de electrónica ha venido trabajando conjuntamente con el comité que lidera el ingeniero Inmercueva para poder presentar una serie de actividades vinculadas al área médica, vinculadas a la ingeniería que está dando el apoyo, el soporte y también el diseño o el mantenimiento de esos equipos biomédicos y la utilización. Es por ello que para nosotros es muy importante poder ver el uso, no solamente de los equipos de rayos X, sino otros equipos que han venido realizando los ingenieros del comité. También se han desarrollado, pues, eventos institucionales, ¿no? Por ejemplo, el año pasado se realizaron foros de ingeniería biomédica. Este año tenemos nuestra semana de electrónica, que es del 16 al 20 de mayo, donde van a haber una serie de temas y uno de los temas también importantes es la ingeniería biomédica para nosotros. ¿Por qué es importante la ingeniería biomédica para el Colegio de Ingenieros? Porque permite poder cerrar una brecha importante dentro de la estructura hospitalaria que debe tener nuestro país. La pandemia nos ha dejado, pues, una lección tremendamente, bueno, para aprender a futuro, ¿no? Que los hospitales y las clínicas, los centros de salud no estuvieron, pues, muchos de ellos, ¿no? Especialmente del Estado, digamos, en las condiciones óptimas para poder afrontar eso. Pero el equipo biomédico, pues, la electrónica, ¿no? Que se vincula a la parte de la UCI, los elementos de monitoreo, de ingeniería clínica, ¿no? De telemedicina y otros elementos importantes. Tiene que tener, pues, una estructura, un equipamiento acorde a los grandes retos que tiene la medicina, ¿no? Yo conozco médicos que de repente no saben, de repente, qué hace la electrónica en un hospital, ¿no? Que un electrónico, qué hace, o un ingeniero electrónico, o un ingeniero biomédico, cuál es su función, ¿no? Justamente la función es dar ese soporte, dar ese elemento complementario para que ese equipo que va a salvar vidas, o que va a monitorear vidas, o que va a dar un resultado, ¿no? Tenga, pues, ese óptimo, digamos, desarrollo dentro del diagnóstico que hace un médico, o que un ingeniero biomédico pueda trabajar. En esta oportunidad, quiero agradecer a la empresa Ciber por apoyar esta iniciativa del Comité Especializado de Biomédica. También agradecerles a su presencia de ustedes, a los directivos que están acompañando. La telemedicina, la telesalud, la teleconsulta, el telediagnóstico, es realmente importante por un tema trascendental que tenemos que tener toda la sociedad. Nosotros estamos promoviendo los Smart City, las ciudades inteligentes, a través del colegio, a través del plan director. Pero dentro de Smart City es el tema de salud también. Y ese tema de salud tiene que estar integrado. Integrado mediante las plataformas tecnológicas adecuadas, como un data center, un centro de datos, un sistema de monitoreo efectivo, y una infraestructura tecnológica adecuada para que se puedan desarrollar los elementos de la telemedicina o los elementos que son de equipamiento médico. Entonces, para mí es importante dar ese preámbulo, como presidente del capítulo, y agradecer al Comité de Biomédica, uno de los comités más activos que tenemos, a ustedes por darse un tiempo, un día viernes, un día complicado, que la mayoría pues está en otras actividades, pero para aprender, para poder escuchar todo lo que corresponde a la ingeniería, al conocimiento, no hay excusas para poder trabajar ese tema. Entonces, yo les agradezco su esfuerzo. Creo que el Colegio Ingeniero está dando esa voluntad que tiene de poder a disposición del país la ingeniería en sus diferentes especialidades. Una de ellas es la ingeniería biomédica. Creo que eso nos permite poder desarrollar una serie de actividades como esta, que estamos haciendo un conversatorio con una empresa que está viendo un tema de equipamiento en rayos X, pero alineado a una configuración técnica, una configuración que todo profesional de la ingeniería o un técnico de ingeniería, un técnico vinculado al tema de ingeniería, tiene que saber. El tema de configuración, el tema de mantenimiento, el tema de prevención en ese aspecto. Entonces, nuevamente agradecerles si declarar en el inicio inaugurado esta ponencia que va a desarrollar la empresa Ciber, y yo lo voy a dejar con el ingeniero Inmer Cueva para que él pueda dirigir esta presentación, porque yo tengo un compromiso dentro de un rato, pero para mí es un gusto. Esto se está transmitiendo en vivo por las redes sociales del Colegio Ingenieros, el capítulo electrónica, y también va a tener una información respectiva con relación a los ponentes que van a desarrollar. Yo estoy seguro que van a hacer una excelente presentación, con las preguntas de ustedes se va a enriquecer más este auditorio, y creo que eso es lo muy importante, y agradecerles nuevamente su participación. Muchas gracias. Bueno, estimados colegas, como comentó el ingeniero Francisco Madrid, el tema de los equipos de rayos X es un mundo, y es bueno iniciar teniendo los conceptos básicos que van a servir para todos los equipos de rayos X, no nos olvidemos que quizás el equipo que es más común para nosotros visualizar es un equipo de rayos X estacionario, cuando nos vamos quizás a hacer un examen de toras para un examen médico ocupacional, por ejemplo, pero no olvidemos que además del equipo estacionario hay equipos rodables, hay equipos portátiles, que cada uno tiene su tecnología, cada uno tiene sus requisitos de preinstalación, obviamente un estacionario tiene requisitos de preinstalación más complejos que un equipo portátil o un rodable, y todo eso lo vamos a ver en este curso taller, y a continuación para eso le damos la palabra al ingeniero Pérez, ingeniero especialista de la empresa Siebert. Ingeniero. Bueno, muy buenas noches con todos. En primer lugar, me gustaría agradecerle a cada uno de ustedes su participación. Nosotros somos Siebert, somos una empresa especializada en el equipamiento de equipos de rayos X. Contamos con la representación de marcas importantes, una de ellas es Barco, Barco de origen belga, especializada en la imaginología américa. Contamos también con la marca DR-GEM, es una marca de presidencia coreana, también ya bastante, con bastantes años aquí en el país. Nuestro equipo, somos dos ingenieros electrónicos, contamos con dos ingenieros biomédicos y también con un bioingeniero. Además de ello, la parte clínica está soportada por dos especialistas clínicos, son dos tecnólogos médicos egresados de la Universidad San Marcos. Nuestra parte, nuestra área logística también, con muchos años de experiencia en empresas importantes dentro del país. Y bueno, no quisimos... para empezar, vamos a... me gustaría... compartirles un poco acerca de... el contenido de esta presentación. Vamos a hablar... de 5 puntos. ¿Ok? Primero vamos a hablar un poco de las generalidades de los equipos de rayos X. Los componentes principales son conocidos, pero vamos a tocarlos cada uno de ellos para poder ver sus aspectos técnicos. En cada componente vamos a... hablar acerca de las aplicaciones prácticas de cada uno de ellos. Vamos a presentarles también unos ejemplos prácticos en situaciones reales. Y finalmente vamos a compartirles... información acerca de... los errores comunes que se suelen cometer... durante... bueno... planteémoslo así, durante una instalación de rayos X... en donde no sea previsto previamente... los requisitos que se necesiten para poder... tener un equipo correctamente configurado, ¿no? para darle el perfil que estamos buscando. Ok... planteémosnos la pregunta... ¿cuál es el equipo de rayos X de diagnóstico médico ideal? Bueno... sabemos que hay... varios tipos de equipos de rayos X... los industriales... en este caso vamos a enfocarnos en lo que son de... perfil médico... microscopios que utilizan rayos X... en este caso... los equipos de rayos X de diagnóstico médico... son aquellos que nos van a poder... dar una imagen clínica... que nos sirva de diagnóstico... para... para el médico, ¿no? que tenga que dar... valor de redundancia... un diagnóstico para su paciente... en la imagen vemos... varias configuraciones... un estacionario... tenemos un equipo portátil... es importante también... este mencionar el... el tema del SAI Planning... para poder... prever... como va a estar instalado... nuestro equipo de rayos X... eh... como ya lo mencioné hace momento... podemos tener... y también como lo mencionó... el ingeniero Ilmar... tenemos una... amplia gama de equipos... desde un equipo portátil... hasta un equipo estacionario... o motorizado... incluso también... ok... también me gustaría... eh... establecer... bueno... cierta diferencia... entre lo que es una radiografía convencional... que... se utilizaba antes... aún todavía hay centros en que... que todavía se sigue utilizando... lo que es una radiografía digital indirecta... y lo que es una radiografía digital directa... eh... me gustaría... eh... aclararlo también... porque... eh... eh... para poder obtener... radiografías... eh... convencionales... se utilizaban equipos diferentes... a... a cuando ahora... se utilizan... eh... se utilizan equipos... para obtener radiografías... este... digitales... entonces... una radiografía convencional... en una radiografía convencional... se utilizan equipos... como... eh... procesoras automáticas... que fueron fundamentales... para poder optimizar... el tiempo de trabajo... y el flujo de trabajo... ¿no? eh... antes... las radiografías se obtenían... en placas... reveladas en cuarto oscuro... eh... estos procesadores... generaron una optimización... en el tiempo... eh... y en el flujo de trabajo... para... para los tecnólogos... posteriormente... vivieron las... la digitalización... ¿no? este... eh... eh... podríamos... considerar... la radiología... digital... indirecta... como una... como la obtención... de radiografías... computarizadas... eh... en estos casos... se utilizan digitalizadores... ¿no? como la imagen de acá... como la imagen... inferior... tenemos aquí... un digitalizador... ¿no? y bueno... ya... actualmente... la mayoría de equipos... de radios X... vienen... con un sistema digital... los conocidos... como flat panels... los directores flat panel... y su estación de trabajo... para poder... eh... procesar... la... la radiografía... como tal... bien... eh... para continuar... eh... también me gustaría... plantear la pregunta... ¿qué servicio radiológico... vamos a ofrecer? eh... en este caso... ya tenemos un perfil... un perfil mucho más clínico... más a nivel de... más a nivel médico... eh... para lo cual... eh... me gustaría... darle el pase... al licenciado... Michael Manrique... quien nos va a hablar... un poco acerca del... del perfil... que debemos tener... para poder orientar... nuestro equipamiento... eh... a la sala... que necesitemos... eh... buenas noches... buenas noches... buenas noches... con todos... eh... tenemos que hacer... siempre que vayamos... a implementar... un servicio de rayos X... que configuremos... que... vayamos a... armar... las especificaciones... técnicas... o a decidir... entre una marca y otra... cuáles son las... esas dos preguntas... la primera es... qué servicio radiológico... vamos a ofrecer... siempre que le pregunten... a... cuando... verdad que quiere hacer estudios... a domicilio... no, si... necesitan... muchas... eh... aristas... muchos... muchas variables... en el momento... que tengamos que decir... sobre un equipo... empecemos... radiología ocupacional... cuál es la diferencia... entre radiología... ambulatoria... y ocupacional... qué estudio... es el que... se hace... el 95%... en radiología... ocupacional... quién sabe... tenemos premios... así que... por ahí... si los motivamos... recuerdan... cuál fue... los de tórax... los de tórax... ¿verdad? eh... ingeniero... doctor... colega... ingeniero... ¿cuál es su nombre? Giancarlo... Guillermo... Guillermo... ah... ah... los dos respondieron... al mismo tiempo... Guillermo Vargas y... Giancarlo Figueroa... Giancarlo Figueroa... por favor... si anotamos los... sus nombres... por favor... un poquito más adelante... indicamos cuál es el premio... exactamente... son los estudios de tórax... los que es el... 95%... en estudios ambulatorios... en ese caso... eh... hay un... componente del equipo... que específicamente... es para el uso de tórax... ya lo vamos a ver más adelante... eh... radiología móvil... si el... si el centro... el doctor... ustedes... ingenieros... tecnólogos... quieren hacer... radiología móvil... ¿qué necesitamos? necesitamos que el equipo... lo tenemos... y tendremos que hacer... las unas cosas como... invers haer en su cuenta... se puede hacer un... rich los... lo hace que late... strengthens está... dime... siji es reciente... sencilla... sí... vuelvaин... editoriales... ному, si. quiere... sino... no... interkaros... Gracias. 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 Porque el servicio de rayos X. ¿Y qué opción es el equipamiento? Tendría más, Juan. Bueno, hace un momento también ya había mencionado, podemos, podría, una de ellas, tal vez, el uso de baterías estacionarias como tal, Arco Senu, también para un perfil más específico Y los equipos de rayos X y el lítico Que son equipos que podrían ser orientados más a centros hospitalarios En los que la demanda de pacientes es bastante alta Continuamos con los componentes principales Tenemos el tubo de rayos X, bastante conocido El generador, la mesa radiográfica, el estativo vertical Y los dos componentes, vamos a llamarlos así, determinantes Para poder decir que con nuestro equipo de rayos X Que con nuestro equipo de rayos X podemos obtener radiografías digitales Que son el detector flat panel y la estación de trabajo Ok, el tubo de rayos X Existen dos tubos de rayos X Dentro del mercado Podemos distinguir dos que, como su nombre lo dice Uno tiene las que la inyección hacia el ánodo ¿Por qué el ánodo debería ser o se recomendaría que sea giratorio? Bueno, una característica es que va a disipiar con mayor facilidad del calor Sabemos que una cantidad de rayos X Es enviada en forma de energía y otra parte se muestra en forma de calor Este calor tiene que ser disipado Entonces, un tubo de rayos X de ánodo fijo No va a tener tanta capacidad calorífica Como si lo tendría un tubo de rayos X de ánodo giratorio Además, justo acá hay un par de imágenes que lo verifican un poco mejor Además del tipo de ánodo que pueda tener el tubo de rayos X Tenemos puntos importantes como, por ejemplo, el punto focal Acá hay unos ejemplos Puede ser el punto 6, de 1, de 1.2 o 2 milímetros ¿Cuál es este punto focal? Aquí en la imagen, por ejemplo En una imagen de perfil Tenemos que el haz de electrones impacta sobre el ánodo En una superficie Y esta superficie se proyecta hacia abajo Obteniéndose el tamaño del punto focal efectivo Es básicamente a ese punto al que hace referencia los puntos focales Que puede tener un tubo de rayos X Y en relación al punto focal tenemos el ángulo Aquí también en la imagen podemos ver un ángulo El ángulo de blanco, en este caso El ángulo que forma esta intuinación que tiene el ánodo Que es donde van a impactar los electrones Este ángulo Tenemos unos tres ejemplos De 12, 14 y 16 Va a variar Dependiendo de las características que se necesiten Por ejemplo Podríamos plantearnos la siguiente pregunta ¿Con qué ángulo de estos tres Podríamos obtener mejor resolución en una radiografía? ¿Sí? ¿Alguno? Bueno La condición es que a menor ángulo Vamos a tener menor proyección Menor tamaño de punto de enfoque Y por lo tanto vamos a tener mejor resolución Otro punto importante también es la filtración Vamos a llamarlo tres tipos de filtración La filtración inherente, la filtración añadida Y la filtración total Esta filtración se traduce o se puede tener en unidades de milímetros por aluminio Es la filtración que tiene el tubo Frente a la radiación dispersa Que puede emitir en unas de dos rayos X Además de ello tenemos la corriente dentro del tubo Esto también no hay que confundirlo con la corriente de los filamentos La corriente de los filamentos es diferente Está alimentada por un circuito de baja tensión Además de la corriente tenemos la disipación Lo que conlleva a la capacidad calorífica La capacidad calorífica como ya les voy a comentar Por ejemplo Un tubo de reverse X De 300 KH Al calor generado En comparación con un tubo de por ejemplo 150 KH Y bueno Basado en estas características Que les estuve comentando hace un momento Se produce por ejemplo el efecto talón El efecto talón Le doy el pase a Michael Para que nos pueda hablar un momento más a detalle De en qué consiste específicamente este efecto Y lo que podríamos obtener en una imagen radiográfica Gracias Juan El efecto talón o también llamado efecto anódico Es uno de los fenómenos con los cuales Los tecnólogos, los operarios, los técnicos Están pendientes Sobre todo cuando tienen estructuras En una sola toma De diferente espesor Por ejemplo El muslo El muslo Si nosotros tomamos una radiografía De fémur La parte más cercana a la pelvis Tiene más espesor Que la que está más cercana a la rodilla ¿Verdad? Entonces ¿Cómo hacemos para que La técnica radiográfica Que se está utilizando Me permita adquirir imágenes homogéneas? Que no me suena de alto espesor Entonces Aprovechamos un fenómeno Que se da en el ánodo Ustedes saben Que el ánodo tiene ángulos Como nos contaba Juan Hay de 12, 14, 16 grados Y eso va a influenciar El punto focal Y la penumbra ¿Verdad? Pero igual tenemos un ángulo Cuando se forman los rayos X En el punto focal ¿Hacia dónde creen que salen los rayos X? Salen solamente Hacia abajo O sea Solamente Hacia el obturador del colimador O salen hacia todos lados Hacia todos lados ¿Verdad? Entonces Como también Hay Rayos X Que se van hacia atrás Hacia el mismo sentido Del mismo ánodo El ánodo Hace un rol De filtrado también Entonces Los rayos X Que se van hacia ese lado Se filtran Si Tenemos una gráfica aquí Los que se van Más pegados Hacia el ánodo Más hacia En este caso Hacia la izquierda Van a filtrarse Por el mismo material Del ánodo Que está compuesto De molideno Tunstenio Renio Y otros Sierras raras Ese filtrado Provoca Que los haces De baja De baja Energía Se filtren Y entonces Vamos a tener Vamos a tener Haces de rayos X De mayor intensidad En la parte Del ánodo Pero En menor cantidad ¿Por qué? ¿Por qué en menor cantidad? Porque Ya los haces De baja energía Se filtraron Por el mismo ánodo Entonces Voy a tener En mi espectro Electromagnético Que sale Del rayos X Todos esos Fotones De rayos X Voy a tener Que para un lado Tengo más cantidad Y para el otro lado Tengo menos ¿Por qué? Porque se han filtrado Por el mismo ánodo Ok Entonces ¿Cómo voy a colocar Al paciente? Voy a colocarlo En sentido El muslo En la zona Con mayor espesor Lo pondría ¿Hacia el ánodo O hacia el cátodo? ¿Hacia dónde teníamos Mayor intensidad Mayor cantidad De fotones? ¿Hacia el ánodo O hacia el cátodo? Levanten la mano ¿Quién dice cátodo? Cátodo 1, 2, 3 Y ánodo Por allá 1, 2, 3 Hay empates ¿Hacia dónde sale Mayor cantidad De ánodo? Ahí están En el punto rojo ¿Quién es filtrada? ¿Quién filtra? El ánodo Entonces Los que salen Del ánodo Van a tener El lado Más Cercano Al ánodo Va a tener Digamos Menos radiación Y los que están Hacia el otro lado Van a tener Más radiación Tenemos 75 A 120 ¿Verdad? ¿Por qué Hacia este lado Tenemos más? Porque Estos han salido En dirección Contraria Al ánodo Entonces Ahí tenemos más ¿Cómo yo me pondría Si es que Ahí está el tubo De radio X Y aquí está la mesa Yo me pondría Yo pondría Mi pierna Disculpen Yo pondría Mi pierna así O la pondría así 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 ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en ese sentido La rodilla En ese caso Que tiene menor estesor Lo pongo para el lado Que tenga menos radiación Y para ese lado El punto que tenga Más radiación Ingeniero Mi equipo De radio X Está dando Malas imágenes A ver Cómo es que estamos Replicando Cómo es que estamos Adquiriendo los estudios Una imagen Tomada con Efecto talón Considerando el efecto Talón Uniformizando Las estructuras Un abdomen Que en ese caso Ya va a dependerse Que el paciente Tiene un abdomen Más voluminoso Que el tórax O la pelvis Entonces Ahí lo va a orientar Versus Una imagen Donde no se consideró El efecto talón ¿Quedó clara esta parte? Sí Efecto anódico Efecto talón Efecto talón Efecto También lo conocen Así que Cuando Se les presente Un caso Donde tienen imágenes Donde en un lado Están muy penetradas Y el otro Están muy blandas Imágenes penetradas O de O imágenes Con zonas muy negras Y muy blancas Pueden sospechar De que no se está considerando El efecto talón En imágenes Con diferente espesor ¿Ok? O También hay equipos De rayos X Que en el tubo Como el colimador Tienen un filtro Un filtro tipo cuña Tipo en triángulo A veces se les retira En el momento Que se hace un mantenimiento Se retira Esos Esos filtros Y también se pierde Va a depender también Del Del fabricante Si es que Mantiene libre El concepto De efecto talón O le ponen cuñas ¿Sí? Entonces es un concepto Que ahí Se les puede presentar Bien Para continuar Tenemos al generador ¿Ok? Es un generador Es digamos La parte Que más electrónica Tiene Dentro de un sistema De rayos X Me gustaría Empezar Digamos Comentándoles Un poco acerca De Dos tipos de generadores Que podemos encontrar Dentro del campo Los generadores Monofásicos Que trabajan Contra la red Monofásica Y los generadores Que trabajan Con red trifásica ¿No? En ambos casos Se utiliza Un puente Rectificador ¿No? En el caso Del trifásico Tenemos una configuración Del T estrella En esta imagen Por ejemplo De acá Tenemos dos transformadores ¿Ok? Un transformador De tensión Que es el que va Estar conectado Vamos a llamarlo así O que va a pertenecer Al circuito Del tubo ¿Ok? Y Un transformador En un segundo transformador Que es un transformador De baja tensión Es el que va a alimentar Al filamento Dentro del tubo Tenemos dos tipos De filamentos Un filamento Fino Y un filamento Grueso Estos filamentos Tienen que A través De un efecto Que se conoce Como el efecto Termoiónico Van a acumular Una Ya en el nombre Una nube De electrones Las cuales Por la diferencia De potencial Van a salir Disparados O atraídos En dirección Del ano Hacia el cátodo Dentro del tubo ¿No? Tenemos Dentro del generador Vamos a llamarlo así Tenemos Un circuito De alta tensión Y un circuito De baja tensión El circuito De alta Para el tubo Y el circuito De baja Para los filamentos Además De Bueno Los generadores De alta tensión Que son los que generan Esta diferencia Alta de potencial Dentro del tubo Entre el ano Y el cátodo Tenemos los conocidos Como generadores De alta frecuencia Actualmente Los generadores Que Bueno Existen Son de alta frecuencia Porque Permiten O mejor dicho Ofrecen Un mejor rendimiento Y una mejor calidad De las de rayos X En este caso También es un Diagrama Simple De un generador De lo que se obtiene De un generador De alta frecuencia Y está dividido Lo podría dividir En tres etapas Una etapa De rectificación Y una etapa De conmutación En este caso Presentada por Un puente Conformada por Tiristores y diodos Generadores Más modernos O generadores modernos Utilizan IGBTs Entonces Tenemos la etapa De rectificación La etapa De conmutación Tenemos Un transformador Para elevar La diferencia Potencial Y finalmente Otro puente Rectificador Para poder Ya alimentar Directamente El tubo De rayos X Y aquí Una imagen Para poder Diferenciar La señal Que se obtiene Dentro del tubo Una Una onda Rectificada Completa Una onda Rectificada Completa Pero trifásica Y un generador De alta frecuencia Vemos que No existe Prácticamente Rizado En un generador De alta frecuencia Lo que Trae como Resultados Una mejor Eficiencia De rayos X Y dentro del tubo Y bueno Aquí tenemos Unas características Del generador En esta imagen Vemos Tres generadores El primero El de La imagen Superior Es un generador Puede ser Monofásico Puede ser Trifásico Vemos que Es más pequeño Que los dos De abajo La diferencia Está en que El de La izquierda Este de aquí Tiene Si vemos Un banco De condensadores Este tipo De generadores Son ideales Cuando el suministro Eléctrico Del establecimiento No tiene La potencia Necesaria Para poder Suministrarle La energía Que necesitamos Para poder Generar La redundancia La diferencia De potencial En el tubo Entonces ¿Qué hacen Estos condensadores? Bueno La característica Es que Sabemos que Los condensadores Cargan y descargan De una manera Muy rápida Entonces Basta Con Tener cargados Los condensadores Que se cargan Rápidamente Y en un instante Muy corto de tiempo Entregan toda Esa energía Para poder Generar Esa diferencia Potencial Bastante alta Y Aquí en la derecha Tenemos un generador Un poco más alto Este generador Tiene un sistema De suministro De energía Ininterrumpido Tiene un sistema UPS Que Por ejemplo Ahí Me acuerdo Hace poco No más Visitamos Una clínica Que tenía Problemas de cortes De suministro Eléctrico Constantemente Se les Se les Bueno Se les iba la luz ¿No? Entonces En esos casos Por ejemplo Este generador Con sistema Interrumpido Hubiera sido Ideal ¿No? Ya que Con los constantes Cortes de luz Que tenían Tenían que Contratar Un Proveedor De energía Para poder Compensar Ese corte Que habían tenido Lo cual Le generaba Un gasto ¿No? Con un generador De estas características Hubieran continuado Con la atención A sus pacientes Bien Potencia Justo hablando Del suministro Eléctrico La potencia Del consumo Del generador Podemos tenerlas En por ejemplo 30, 40, 60, 80 kW Es la potencia Del consumo Que va Te va a necesitar El generador Para poder Entregarles Energía Y generar Esa diferencia Esa tensión Dentro del tubo ¿No? Eh Un centro Un centro De salud ¿No? Que esté Digamos Que no tenga Todavía Un suministro De potencia Contratado Alto Usualmente Tiene Contratado Una potencia De una red Doméstica ¿No? Que está entre Los 4 o 5 kW Y adquieren Un generador ¿No? Con capacidades De 30, 40, 50 kW No les va a rendir Van a tener errores Más adelante Les voy a mostrar Unas imágenes De los errores Que se podrían presentar Este En estos casos Se necesitaría Que el establecimiento De salud Tenga una potencia Contratada Lo suficientemente Alta Como para que Nuestro generador Pueda entregarle De energía Necesaria ¿No? Para Para nuestro equipo De radios X Ok Voltajes Bueno 220 voltios Para la red Monofásica 380 400 Y 480 Para generadores Que utilicen Red trifásica El kilovoltaje También es un Data importante De la capacidad Que pueden Entregar Estos generadores Un ejemplo De ellos Puede ser Un rango De 40 Hasta 150 Kilovolts O kilovatios El miliamperaje También igual Muy confundido También con Con miliamperaje Dentro del Filamento El tiempo Es el tiempo De exposición Que van a tener O el tiempo De duración Que van a tener En exposición Los radios X Y la relación Entre miliamperaje Y el tiempo Nos da Como resultado El MES También bastante Bueno Se utiliza Bastante Dentro Por los tecnólogos Para poder Tener la técnica Adecuada Para el Tipo de estudio Que se necesita Y bueno Lo que les había comentado Asistido Por condensadores Y asistido Por un sistema De UPS Aquí por ejemplo Tenemos Una muestra De un recibo De luz Vemos que La potencia Contratada Es de 5 kilowatts Entonces Un generador De consumo 80 kilowatts No va a poder Trabajar Con esta potencia Contratada Se necesitaría Que el proveedor De suministro eléctrico Amplie Esta potencia Bien Aquí Unas Aplicaciones Michael Les va a comentar Un poco más Cerca de ellas Yo creo Que de todos Los puntos Que vamos a ver Esta noche El tema Eléctrico Es el más Importante No sé Cuántas veces Hemos escuchado O les han contado De que Llega el equipo A una institución Y No lo pueden instalar ¿A alguien Les ha pasado En alguno De sus centros O sus hospitales? Que nos pueda contar Una anécdota pequeña ¿Y qué hicieron? Ingeniero Un poco para comentarles La experiencia Que a veces se ve Es justo lo que acaban De comentar Que muchas veces El proveedor Del suministro Eléctrico No No les brinda La potencia Que requieren Para instalar El equipo De rayos X Estacionario Entonces Bueno Una alternativa Instalar un equipo De rayos X Se tiene que Hacer una coordinación Fina Con el cliente Para que sepa Que tiene que Tramitar Con el Con luz del sur Con el Con el proveedor De alimentación Eléctrica Porque si no hay Esa coordinación Fina Muchas veces El cliente Desconoce Ese aspecto Eso no más Quería comentarle Que siempre Como ingenieros Para que nuestro Tiempo de instalación Sea efectivo No tenemos Que hacer Esa coordinación Fina Siempre con el cliente Muchas gracias Muchas gracias Ingeniero Si Definitivamente Cotejar Estos puntos Antes de Inclusive Iniciar Las negociaciones O evaluaciones De un equipo Es clave También nos pasaba En un Nos pasó En un cliente En la selva Y Había una diferencia Considerable Entre un equipo De rayos X Sin capacitores Y el otro Con capacitores Y ¿Cuál era la alternativa? Me decía Michael ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué puedo hacer? Bueno Sería Tramitar Ir a Al proveedor de luz Y que nos eleve La carga Ok ¿Cuánto necesitamos? Bueno Doctor Vimos su recibo Usted tiene Lema Mi cuñado Trabaja La próxima semana El equipo Llegó Y no lo pudimos Instalar Por nueve meses Y cuando Llegó Y cuando Ya nos dieron El pase Para instalar No les habían dado Cuarenta Le habían dado Diecinueve Veinte No siempre depende De De la empresa De luz Tampoco Porque a veces Puede ser una zona Urbana No una zona Industrial En el Luz del sur Etc De la nada No pueden activar O conectar un cable Y decir Ya Ya tienen Treinta Cuarenta Cincuenta Cincuenta Echenta Kilowatt Depende De la zona La zonificación Si es que hay Torres cerca Si es que solo es un cliente O en la zona Hay más clientes Que necesitan Y ahora Y ahora me pides Cuarenta Cincuenta Y ahora me pides Y ahora me pides ¿Qué pasó? No es que estoy comprando Equipos Me he comprado Diez computadoras Me he comprado Pues un ascensor Si Pero para eso Solo necesitas Cinco Diez más Entonces También se pueden Enfrentar Contra eso Entonces El tema eléctrico Es súper importante Bueno Ahora Juan nos contaba Que hay Cientos tipos De generadores En función A su potencia A los kilowatts Y aquí tenemos Un ejemplo Tenemos generadores De cincuenta Sesenta y cuatro O ochenta kilowatts Los de ochenta Me están dando Más o menos Seiscientos cuarenta Miliamperes Con ciento veinticinco Kilovoltios Me están dando La dosis que necesito Versus El de cincuenta kilowatts Que a cuatrocientos Miliamperes Me da esa técnica Con diferente tiempo ¿No? Pongamos un caso práctico Hospital del Niño San Borja Primero definamos El perfil Del paciente Perfil Menores de edad Niños Recién nacidos ¿Cómo son Sus estructuras Óseas Versus Las de un adulto? ¿Son más blandas? ¿Son más O son más calcificadas? ¿O más grandes? ¿Verdad? En el espesor Del volumen Corporal ¿Es menor volumen O mayor volumen? Menor Esos dos puntos Entonces ¿Ustedes qué dirían? ¿Necesito un generador Super grande O puedo trabajarlo Con un generador Super chico? Levante ¿Quién opina De que necesito Un generador Super grande? El de 80 kilowatts El de 80 kilowatts Puede ser el volumen También Sí, sí, sí Aunque quiero ir Un poquito más Solo con estas dos variables Del perfil del paciente Pero sí El volumen de pacientes También importa mucho Porque puede ser Un solo paciente Adulto Que pese 90 100 kilos O 5 Versus 30, 40, 50 Pacientes periátricos Que en realidad Me va a generar Una carga calorífica Calorífica El tubo Mucho más alta También puede ser Pero hablando Del paciente pediátrico Y del generador Todos estamos de acuerdo De que sería suficiente Con el generador chico ¿Verdad? ¿Sí? Mal No Ah, hay un Doble Tiene Este Y dime ¿Cuál es su nombre? Giancarlo Figueroa Hay una variable Super importante En radiología ¿Ven ese triangulito amarillo? ¿Qué símbolo es? ¿Perdón? De protección radiológica ¿Verdad? Riesgo radiológico ¿Qué es lo que estoy logrando Con un generador más grande? Abajo ¿Qué unidades tenemos? ¿Mili? Milisegundos ¿Qué me está indicando Esta gráfica Este cuadro? Me está indicando Que con un generador Más grande Estoy pudiendo alcanzar Un miliamperaje O una técnica radiográfica O una dosis En un tiempo Menor A lo que estoy adquiriendo Con un generador Más chico Parece un poco Contradictorio Pero si lo pensamos Si tenemos un motor Más grande En un carro No tenemos un motor De 1.4 Tenemos un motor De 3 De 4 ¿Cuál va a llegar Más rápido De 0 a 100? El que tiene El motor más grande ¿No? Podemos hacer Una analogía así Y desde el punto De vista De protección radiológica Desde el punto De vista De cuidado Del paciente Me conviene Más un generador Más grande Desde ese punto De vista Exactamente Exactamente Si contamos Con un generador Más grande En tiempos De radiación Las posiciones Van a ser menores Pero Va a depender De cada caso También Contar con un generador Mucho más grande Me va a implicar También una logística Y una preparación Mucho mayor Ya no estamos hablando Que necesitamos 20, 30, 40 kW Necesitamos 80 kW Que ya es una carga Bien alta Aparte También Del costo Implícito Y del Incremento En la resistencia Del tubo de radio Que vamos a necesitar Porque si nosotros Subimos potencia eléctrica En el generador También tenemos que Subirlo al tubo Para que aguante No aguante Esa carga eléctrica Eso colegas Básicamente No todos los casos Son iguales Por estándar En Perú Manejamos un promedio De que siempre Se va por 40 50 kW Al generador Pero Hay más opciones Hay generador De 32 Hay generador De 80 Y cada uno Tiene una particularidad Dependiendo El volumen De pacientes Como nos contaba El colega Dependiendo De la dosis Si Perfecto ¿Cuál es su nombre Ingeniero? Jorge También Un UPS Para un equipo De 80 kW Un UPS De 80 kW ¿Cuánto Podría costar? Para equipos De rayos No he visto Que sea requisito De preinstalación Pero si lo ponen Mucho Para tomógrafos Para tomógrafos Si El fabricante Les pide A la entidad Un UPS De la misma potencia Y Ah bueno Un UPS ¿No? A veces no se consideren Las bases Cuando se compra Un tomógrafo Bueno Un UPS Lo conseguimos Y cuando ya Toca Toca A logística A cotizar Me vale Un equipo De rayos X ¿No? Entonces Bueno Tenemos esas cosas En tema de protección radiológica Que es una de las variables Bien importantes En todos los procesos De Imágenes Y un dato adicional Hablando Ya que estamos hablando De miliamperaje De generador Hablábamos Al inicio De estudios Ocupacionales Hay una norma En Perú Indicada por el MINSA Por el Ministerio De Salud Para estudios Ocupacionales ¿Cuáles son los requisitos? Que sea Un generador No menor De 300 miliamperes A 125 kilovoltios ¿Qué generador Como mínimo Me da 300 miliamperes? Los que estén Arriba de 30 kilowatts Los que estén Arriba de 30 kilowatts Les dan Esa potencia Un equipo Portátil De estos chiquitos Que a veces Parecen cámaras O que van en maleta Usualmente Están en el rango De 30 40 miliamperes 100 miliamperes Así que por esa parte No salían llegando ¿Qué más dice? Con fuente de poder Eléctrico Independiente Con tubo De ánodo Rotatorio Spot focal Menor a 2 milímetros Filtración 0.7 Y colimación Y colimación De ases de radiación O sea que tengan Colimador Porque hay Equipos Super antiguos Que no tienen Colimador Solo tenían Un cono Que hacía Que salga La radiación En ese sentido Pero no era Un colimador Ok Normas para subidos De tórax Según el Minsan Muy importante También que definamos En función Lo que queremos hacer Las normas locales Mesas de rayos X Las mesas de rayos X Muchas veces Se pasan por alto No hay muchas Variables técnicas Ahí Pero si Importan mucho Para aplicaciones Y tenemos Distintas opciones Tenemos mesas fijas Mesas móviles O rodables En las mesas fijas Tenemos opciones Con elevación Elevables Que van desde 40, 42, 45 Hasta 60, 70 Centímetros De alto ¿Cómo elegimos Una mesa? ¿Qué otras opciones Hay en el mercado? ¿Han escuchado Mesas Tren de Lombu? ¿Sí? ¿Saben qué es Tren de Lombu? Hablando Específicamente De imágenes Para radio Diagnóstico Ya cada vez Son menos Pero aún Hay entidades O médicos Que lo solicitan ¿Y qué es el tren De Lombu? Es esa mesa Que permite Ese movimiento ¿Y para qué? ¿Y para qué creen Que se usaba En radiología? ¿Para qué necesito Que el paciente Tenerlo así Más Amorriéndolo? Para De la fluoroscopía ¿Y esa emisión De rayos De rayos X continuo Era para qué? Porque al paciente Yo le daba Le aplicaban Medios de contraste Medios de contraste Varitados ¿No? Entonces Yo lo movíamos Así Para Mazamorrearlo Bien el paciente Y que Ese contraste Pinte el intestino ¿Ok? Porque ustedes Saben que el intestino Es tortuoso Tiene curvas Sube Baja Se aglomera Entonces Hacía ese movimiento Para que El contraste Se Se pinte bien En las paredes Del intestino Y también Para Ayudar En Obtener Una proyección Especial ¿No? Esas eran las mesas Tren de Lemberg Que a veces Lo piden Entonces Cuando ya Apenas el médico O una entidad Vea que pida Una mesa Con tren de Lemberg Es muy probable Que ya no estemos hablando De un simple equipo De rayos X Sino que sea Un equipo De fluoroscopía Para estudios especiales ¿Ok? Entonces Y es Un equipo Completamente Diferente Y también El costo También es muy diferente Puede costar Hasta 5 o 10 veces Más De lo que cuesta Un equipo De rayos X Estándar ¿Ok? Las dimensiones Del tablero En general Las mesas Son de Van desde 60 80 90 centímetros De ancho Y de 2 A 2 metros 20 De largo La altura regular Del tablero ¿En qué casos Creen que me pueda ayudar? Esa está en la siguiente En la siguiente slide Pero ¿En qué casos Creen que me pueda ayudar Una mesa elevable? Para Camillas ¿Quién dijo Camillas? Su nombre Por favor Cristian Cristian Saavedra ¿Cuántos vamos? ¿Cuatro? Ok ¿Alguien nos acompañó En el taller de ciber Anterior De monitores? ¿Sí? ¿Qué premio Damos? Bueno Los ganadores Por favor Serían unos Que nos acompañen A una cena En el hornero Así que nos vamos A poner en contacto Con ustedes ¿Sí? Hablamos De las camillas Ok ¿En qué casos Utilizamos camillas? ¿En un centro médico? En hospitales En clínicas En emergencias Y si yo tengo Una mesa muy alta Por ejemplo Digamos el ejemplo Que está La mesa aquí A esta altura Y la camilla Está aquí Como a 65 70 centímetros Paciente De 120 kilos Dos enfermeras ¿Cómo hacen? Para arriba Va a estar más complicado Si está para abajo Bueno Es más fácil Pero ahí le damos Un golpecito Al paciente Y luego Para volver a subirla O a subirla Al paciente ¿Cómo hacemos? Entonces Que nos permita Esa flexibilidad ¿Ok? Antes Para esos movimientos Finos Que necesita El tecnólogo Para centrar Bien En las de rayos X En Artefactos O componentes Del equipo De rayos X Entonces ¿Cuándo es recomendable Usar una mesa? Cuando tenemos Pacientes así Inconscientes Poli-traumatizados Es un tema De costos También Una mesa Dependiendo De la marca El modelo Del equipo Etcétera Pero solamente Considerando El tema De que la mesa Sea elevada O no Puede hacer Que el valor De la cotización Solo por la mesa Varíe Si es que Nos afecta A nosotros Entonces De poder manejar El paciente Tienen que Analizar Mucho Si es que Realmente Va a ser Necesario ¿Y cuál Soy otro Ejemplo? Pacientes Geriátricos Si yo Tengo un centro Especializado En geriatría Los pacientes Geriátricos ¿Qué características Tienen? En Silla de ruedas No Hay que Analizar Mucho El perfil Del paciente A veces Nos sirven Para Regular De las caderas Para Buscar Fisuras O fracturas A nivel Del cuello Del fémur ¿Qué más Tenemos? Ah ¿Y por qué Ponemos Esas imágenes Con pacientes De pie? Porque Es muy importante Definir Si es que Realmente Vamos a necesitar Una mesa En alguna condición Así como Es muy importante A veces Hay centros Que para nada Lo usan Y que recuerdan ¿Cuál era ese centro Donde casi nada En ningún caso Utilizan Mesa? Los ocupacionales ¿No? Porque prácticamente Son estudios de tórax Pacientes Que Tienen movilidad No son pacientes Ambulatorios No son pacientes De emergencia Ni de urgencia Ni de urgencia Muchas veces Hemos instalado Salas de radios X Sin mesa Aquí tenemos Continuando Con la presentación Los estativos morales También cuentan Con una rejilla Ante o cerca De estas rejillas Más regulable Importante Porque De pie Que se le siguen Hacer radiografías De pie Por ejemplo De talón Pueden ser Magnéticos Estativos Lo que permite Que Utilizar El estativo Vertical Que se desplaza De arriba hacia abajo De una sola posición Y el otro Que es inclinable Ahora ¿Cuándo es recomendable Usar un estativo Moral? Eh ¿Verdad? Colegas Una de las dos Imágenes Se tomó Con el paciente Echado ¿Cuál creen Que Que es La de la izquierda O la de A ver ¿Cómo se hace La derecha O la izquierda? ¿Por qué El de la izquierda Se tomó? ¿Por qué Esa no? ¿Por qué creen Que esa imagen Se tomó Con el paciente Echado? Perdón Tenemos otro micrófono No Porque se ven Los órganos Y Porque se ven Los órganos Y Porque se ven Los órganos Y Porque están Por la gravedad O sea Como que Están Más Distendidos Ok Si 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 También Es un Es un Factor De hecho Ha mencionado Una técnica Muy usada Cuando Un paciente Es muy Muy obeso Tiene mucha Masa abdominal Para tener La radiografía Cuando No Pero cuando Se echa Ese Volumen Se Se tiende A extender Hacia los Lados Como Le dicen A varios Fates Esparramas Ahí Hay otro Factor Adicional A eso Es como Que Medio Punto Falta Falta Uno Más Que Hay A la Derecha Que No Hay A la Izquierda Que Pasa Imaginemos Un Una Bolsa Gire La Voltee El Agua Hacia Donde Va A estar Hacia Abajo Y Siempre Va A formar Entre El Agua Y El Aire Va A haber Una Línea Va A haber Un Nivel Hidro Aéreo Y Es Lo Que Vemos Aquí En la Imagen A la Derecha Donde Dice Vipe De Estación Estamos Viendo Que Se Están Formando Niveles Hidro Aéreos Y Como Se Que Es Un Nivel Hidro Aéreo Por Las Referencias De Las Escalas Grises Lo Que Es Negro Lo Que Es Más Más Oscuro Es De Baja Densidad Y Como Estamos Viendo Intestino Debe Ser Cases Y Lo Que Está Para Abajo O De Densidad Más Blanca Tiene Mayor Densidad Debe Ser Agua O Algún O Algún Componente De La Misma Densidad Entonces Como Se Están Formando Niveles Hidro Aéreos A ese Paciente Está De Pie Ok Cosa Que En La Imagen De La Derecha ¿Por Que Creen Que No Se Ve Porque Yo Estoy Viendo Todo Desde Arriba Estoy Viendo Todo De Arriba Y No Se Forman Niveles Mones O Hemorragia Paciente Politraumatizado Gia Ok Nivel Hidroaéreo Si lo tomo Echado No me va a Si el paciente Me puede Colaborar Le tomo De pie O Sentado Entonces Busco Esto Niveles Hidroaéreos Y Regresando A la Pregunta ¿Cuándo Es Recomendable Usar Estativo Moral Cuando Necesite Buscar Niveles En 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 esta Posición Lo ponen Frente Por ¿Por qué Hacemos estos Movimientos Adelante? Por ahí Está Ajá Perfecto ¿Cuál es su nombre? Joseph Payares Ok Exactamente Los que buscan Radiología Diferencia Tomografía ¿Cuál es la Diferencia En tomografía Como tenemos La posibilidad De obtener Volumen Y hacer Reconstrucciones 3D Cosa que No pasa En radiología En radiología Solo tenemos Las dos Dimensiones Todas Esas Maniobras Posiciones Radiográficas Raras Como estaba La posición De la rana A aislar La escápula Y por qué No lo hacíamos En la mesa Porque hacer Ese posicionamiento En la mesa Es difícil Y lo tendríamos Que hacer Boca abajo Porque lo que Se busca En radiología También Es que La estructura Estudiar Esté Lo más Cerca Posible Al Flat Panel O al Detector Entonces En ¿Qué casos Arestativo? En esos En esos Casos De estudios ¿Cuál Estudio Que se llama Específica Comparativa A radioma Está Estativo Y Carga ¿Por qué Es de pie? Porque Eso nos va A permitir Pero Apenas Se para Los huesos Empiezan Hay tan Poco espacio Que los huesos Empiezan A Friccionarse Y duele Entonces Pacientes Geriátricos No sería ¿Cuál sería Otro centro? Neonatos Bueno Emergencias No Si 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 Se utilizan A veces Llegan pacientes Una vez Me llegó Un paciente En Bravo Chico Con En UCI En UCI Es un servicio Del hospital Pero no es un servicio De rayos X En UCI Lo que se hace Es llevar Un equipo portátil O rodable A UCI Ambulatorio No También se utiliza Bastante Ya les digo Les digo En la morgue Radiología Forense A pesar de que No se escucha Mucho No sea muy familiar Se están implementando Muchos centros De radiología Forense En todo el Perú El Ministerio Público Se está invirtiendo Mucho En implementación De sala de rayos X Y Un día Subimos exponiendo Para el Ministerio Los nuevos equipos Y le mostramos El estativo vertical Motorizado Y me decían Pero En que caso Lo vamos a utilizar Y bueno Si tienes razón Por más Que colabore No lo vamos A poder hacer Así que bueno De nuevo Va a depender Siempre del paciente Esta es la Radiografía De comparativas De rodillas Con carga Y necesitamos Claramente Un estativo vertical Continuamos Con la regía Antidispersión Importante también Ya lo habías mencionado Que tanto la mesa Como el estativo vertical Lo tienen Hay varios tipos De rejilla En este caso Por igual Vamos a Tomar como ejemplo Una rejilla De exceptos paralelos Esta rejilla Puede ser Dependiendo Del equipo Que tengamos Puede ser Móvil o fija A su vez La móvil Puede Puede ser Controlada Por un motor Puede ser Motorizada O también Puede ser Accionada Por un solenoide Depende Del equipo Entonces son Varios tipos De rejilla Que tenemos Disponibles Que puede tener Nuestro equipo Un punto importante Un punto importante El índice De la rejilla Está representado Por la relación Entre el ancho De la rejilla Como tal Y el ancho O la separación Que existe Entre cada septo Esta relación Es conocida Como el índice De rejilla Y el índice De rejilla Bueno A mayor índice De rejilla Vamos a necesitar Mayor dosis Para Para los pacientes No Y bueno El índice De rejilla También viene En relación Con la cantidad De líneas Que pueda tener Nuestra rejilla Si el índice De rejilla O mejor dicho Si la cantidad De líneas Es alto La relación Entre la altura O el ancho De la rejilla Va a ser Este Mayor En relación A la cantidad De líneas Que existan Dentro de toda La superficie De la rejilla Bueno Acá tenemos Una imagen De representación De una rejilla Con líneas Paralelas Y acá Una gráfica De cómo se Relaciona O cómo es La relación Entre El índice De la rejilla Y La dosis Que se requiere Aquí por ejemplo Tenemos Una Una imagen Dos radiografías Ambas Fueron tomadas Con la misma técnica Una con rejilla Y otra sin rejilla Abajo Este especificado Y otro Y otro dato También Este Interesante Es Vamos a llamarlo Si una rejilla Digital Una rejilla Virtual Que no es más Que el procesamiento Que hace el software Ya hablando Específicamente En lo que son Radiografías digitales El procesamiento Que hace el software Para poder Eliminar Esas Esa radiación Dispersa Que se pudiera Generar En una radiografía En esta Otra Disposidad Por ejemplo Tenemos Tres ejemplos Que Michael Tal vez Con su Ojo Clínico Nos pueda Comentar Un poco Más Hay una diferencia Puede ser Muy sutil Para Personas que no están Muy familiarizadas En ver imágenes Médicas Pero Empecemos Viendo Que En que estructura Del cuerpo Estamos ubicados En tórax Ok Que es lo que Más Está presente En el tórax O sea ¿Cuál es el órgano Predominante En el tórax? Los pulmones Y los pulmones Están compuestos Por una capa Que es La pleura E internamente Hay un Entramado ¿No? ¿Cómo le llamamos A eso? Cuando De jóvenes Salíamos O caminábamos Descalzos Siempre me acuerdo Que las mamás Las abuelitas Nos decían Te vas a enfermar De De los bronquios Del que van a acabar En los alveolos ¿Y cómo es que se representan Radiográficamente En los bronquios? Todas esas líneas Que se diversifican Dentro de los pulmones Dentro de esa cavidad Estás oscura Que básicamente Es oscura Porque es más oxígeno Es más aire Que otra cosa ¿Ok? Entonces En una radiografía Sin rejilla Lo que estoy haciendo Es Uno Aumentando La La radiación dispersa Las imágenes Las van a ver Con mucho más Granulaciones Por ejemplo Si ustedes En algún momento Los requieren Para un servicio De ingeniería Y ven que la imagen Está muy granulosa Pueden sospechar Un fallo De movimiento De rejilla Si ven Ustedes También Líneas Líneas chiquititas Como si le hubiéramos Puesto una malla Encima De la imagen Eso también Es posiblemente Falla de rejilla Falla del oscilador ¿No? Porque ¿Cuál es la función De ese oscilador? Es darle un golpecito A la rejilla Justo en el momento Del disparo ¿Para qué? Para que ese movimiento De esa oscilación Difumine Las rejillas ¿Ok? Entonces ¿Cuál es la otra función De la rejilla? Darme Bueno Evitar Esa radiación Que me va A reducir El detalle En las imágenes ¿Ok? Esa es la función Principal De las imágenes Porque recuerden Que no solamente Depende Del haz de rayos X Que sale del tubo Porque puede ser De que Este fotón Choca Con alguna parte De la estructura Que estoy estudiando Por ejemplo Choca con Mi esternomo Y lo que va a hacer Se puede Rebotar O puede generar Radiación dispersa Y se va Por otro lado Y de lo que Debió generarse Un punto En este segmento Este punto Se fue para acá En la radiografía O ese punto Se fue para allá Y así Y en todos Los fotones Tienen alguna Interacción Dentro del organismo Y eso es lo que Se representa Como granulaciones En las imágenes Muy bien Vamos a entrar Ahora ya A la parte final Y luego A errores O ejemplos Prácticos De radiología Pero Los invitamos A Por favor Que nos acompañen Tenemos un break Hacemos un Intermedio Y dentro De 15 Ok 15 minutos Regresamos Para continuar Con el taller ¿Por dónde es? Ah Por aquí abajo Y en la mano izquierda Now 難boarding ¿Por qué no? No No No